¡Espérate la ponga! 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 El pelito, el pelito, ¿cómo es? ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jajaja! Mira, el antes y el después aquí, el antes y el después! Jajaja No, 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 no Menea, menea, menea Menea, 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 menea Esta forma menea Jajaja ¡Que la salió ahí! ¡Que la salió ahí! ¡Cállate! ¡Sin bater! Mira, mira, la fanaticada ¡Ale! ¡Fanaticada, ¿dónde está? Mira, mira, mira la fanática Mira, mira la fanática ¡Tómate, la fanática! ¡Jajaja! ¡Tiene como cinco videos! ¡Marico! Ella tiene uno con ella solo, we Ella sola, ella sola Lo bueno es que... ...no es que... ¡Fanaticada! Fíjate esto, fíjate Mira, ya, ya, ¿cuál va el hue... el huevo de ustedes? ¡Sácala, sácala! ¡Dale, fíjate! ¡Dale, fíjate! ¡Mene, fíjate, fíjate, fíjate! ¡Se acerla! ¡Fanaticada! ¡Sacala! ¡Linda! ¡Sacala! ¡50!! Más de agua para lo que vengan a esto a decir... Mira, tienes que esperar a que llegue. ¡Hola! Porque si estás por aquí yo no puedo... ¡No, no, no! Vamos a hacer esto para que... ...este actual vuel... ...es que no llegue. Ven así que está llegando... ...en el rojo que le ha ido ovejas. ¡Ti! 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 que pasó, ¿tabaco? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tabaco? y no no Gracias.